Aquí tengo un kilo y es nomás para la casa, con una botella yo me acuerdo de mi raza Aquí tengo un kilo pa' brindar con mis sobrinos, seguimos moviendo negociando fino Aquí tengo un kilo y es nomás para la casa, con un pericaso yo me acuerdo de mi raza Aquí tengo los kilos, todos me dicen el tío, seguimos moviendo negociando fino Primero lo que deja, después lo que apendeja, hay que seguir haciendo dinero para la escuela Tatuado y malandrón, siempre listos pa' la acción, hay que mover un jali y lo hacemos con precisión Aquí no hay margen de error, la frontera me miró, tengo una estrella grande que billetes me dejó A la cima me llevó, porque soy hombre de acción, hoy en Texas nos paseamos por todos alrededor Todos los quesos que tengo no se quedan en la casa, seguimos importando y exportando pa' la raza Dicen que los miran allá por Dallas, Texas en su Chevy, del año el business siempre deja Usted no sabe las misiones que yo llevo, usted no sabe toda la tinta que tengo Usted no sabe cómo extraño yo mi tierra, juarito, chihuahua, toda mi bandera Aquí tengo un kilo y es nomás para la casa, con una botella yo me acuerdo de mi raza Aquí tengo un kilo pa' brindar con mis sobrinos, seguimos moviendo negociando fino Aquí tengo un kilo y es nomás para la casa, con un pericaso yo me acuerdo de mi raza Aquí tengo los kilos, todos me dicen el tío, seguimos moviendo negociando fino El sol está pesado, la frontera siempre quema, juaritos de noche y conozco el sistema Sus antros, sus calles, a mí que me cuentas desde Chico, camino entre puntos de venta Me fui pa' la estrella, seguimos creciendo desde arriba, voy viendo, aventando y moviendo Los billetes verdes se siguen haciendo como las ardillas, tortillas comiendo ¿A poco no se acuerdan en el Cadillac? Me tenían envidia, me querían trozar Pregúntenle a Capi, no dieron pa' más, hoy brindo por mi hermano que descanse en paz Aquí tengo un kilo y es nomás para la casa, con una botella yo me acuerdo de mi raza Aquí tengo un kilo pa' brindar con mis sobrinos, seguimos moviendo negociando fino Aquí tengo un kilo y es nomás para la casa, con un pericaso yo me acuerdo de mi raza Aquí tengo un kilo pa' brindar con mis sobrinos, seguimos moviendo negociando fino Aquí tengo un kilo y es nomás para la casa, con un pericaso yo me acuerdo de mi raza Aquí tengo un kilo pa' brindar con mis sobrinos, seguimos moviendo negociando fino Aquí tengo un kilo pa' brindar con mis sobrinos, seguimos moviendo negociando fino a mi Aquí tengo un kilo pa' brindar con mis sobrinos, seguimos moviendo negociando fino a mi Gracias.